La sesión fue bochornosa, lamentable que haya habido tanta policía en primer lugar impidiendo el ingreso a un edificio público. Nosotros lo repudiamos porque aparte hubo violencia, golpearon compañeras nuestras, tiraron de los pelos, nos pegaron las costillas, logramos ingresar, había otro vallado adentro, tal infantería atrás, como si fuéramos delincuentes, creo que la primera violencia que se ejerce es esa. La otra, me parece a mí, es la impericia que tiene el oficialismo para tratar el tema. Ahora hay un cuarto intermedio porque no hay quórum. Y después la empresa que expone a los trabajadores del volante, a los choferes, para que sean guardia de contención, para que otros trabajadores no entremos. Entonces, la verdad que es un panorama complejo, avergonzante, porque esta clase política debería estar legislando de cara a la gente y por lo menos tener la vergüenza política para decir que van a aumentar el boleto y que va a impactar en el bolsillo lo que menos tienen. Y después planteamos siempre lo mismo, nosotros como CTA somos consecuentes, esta es una pelea histórica, se repite año tras año, gobierno tras gobierno, ningún Estado se le planta a la empresa monopólica de ASAP y seguimos discutiendo atrás el problema que es aumento sí, aumento no. Nosotros decimos, discutamos el servicio de una manera estructural, qué tipo de servicio se presta, es malo, es caro, unidades viejas, sucias, no llegan a las barriadas, en la frecuencia, en los recorridos, no hay garitas en las calles cuando llueve y hace frío. Entonces, acá hay una definición política, o el Estado está a favor de los que menos tienen o sigue garantizándole la rentabilidad a la empresa. Está claro que le van a seguir manteniendo la rentabilidad a la empresa. Porque después hay un discurso que es torsivo por parte de la ASAP, que como monopolio plantea, si no me da el aumento, recorto servicio y despido de trabajadores. Bueno, obviamente nosotros estamos en contra de eso, que pierdan los márgenes de ganancia. Y después hay una cuestión básica, el servicio público de transporte debe ser un derecho de todas y todos y no el negocio de una empresa monopólica. Discutamos todo eso y después vemos qué aumento queda. Porque también lo otro que no está claro son los números que maneja la empresa y qué subsidio recibe. Así que la CTA consecuente con su historia, con su coherencia, acá está nuevamente. Lamentablemente no pudimos entrar al recinto. Ya te digo, por la acción de la policía hubo represión. Y bueno, nosotros ahora estamos evaluando con las compañeras que fueron golpeadas ir a hacer la exposición policial y judicial para que no quede esto en la nada.